Me llamo Eflex, tengo 19 años, soy de Barcelona, privado en Valencia y pertenezco al grupo de Holix. Es un colectivo de personas que en verdad somos amigos, nos conocimos todos porque somos amigos en verdad y nos juntamos y pues empezamos a hacer música, pero cada uno tiene como su rol dentro del grupo de que uno es estilista, otro es productor, otro canta, otro hace todo, uno hace plug, otro plug and be, entonces hay como mucha variedad en ese tipo de cosas, de estilos musicales. Unos cuantos éramos amigos, pero uno conocía a otro que se lo presentaba y si veíamos que encajaba con nosotros, que fluía la misma vibra, que hacía lo mismo que nosotros y que nos molaba lo que hacía, pues lo acabamos incluyendo y al final pues todos nos conocemos ya en persona y todos somos colegas antes que estar por la música, que eso yo creo que es lo guapo, que fluye solo por eso, porque somos amigos todos en verdad. Yo suelo explicar eso, en plan lo que vivo, no día a día, pero experiencias que he vivido yo o que he sentido en X momentos y que creo que la gente pues puede sentirse reflejada en ello y escucharlo pues siempre sienta bien, de que notas que no estás solo, que otra persona se siente igual que tú y le pasa lo mismo que a ti. La moda a todos nos mola muchísimo, entonces es como nuestro punto de referencia de que ya hemos conseguido que la peña nos conozca por, en plan nos enlace con la moda y a todos nos mola eso porque nos mola la moda, entonces está guay que la gente además se ve reflejada en las letras, eso. Hablamos de moda, entonces descubren marcas, empiezan a investigar, hicimos un desfile que está guapísimo la verdad y que es eso, en plan todos vamos con feats súper guapos, que las marcas que hay en el desfile, la mayoría las hemos dicho en los temas, por ejemplo entonces tú los puedes descubrir y no sé, a nosotros nos mola porque le inspiramos a la gente, ¿sabes? Con eso, a mí me flipan los conciertos, me lo vivo, vamos, en plan a mí los conciertos es... O sea, yo estoy en el estudio ya imaginándome cantando ese tema en conciertos, ¿sabes? Es como... el estudio y todo me mola muchísimo, obviamente el estar con más peña en un estudio, compartir y hacer cosas me mola, pero el estar ya en el concierto y ver a la gente ahí saltando y vibrando como tú y estando y disfrutando, para mí eso no tiene ningún tipo de precio en plan, para mí es lo mejor eso. Hacen a saque un álbum, Apolo 13, que es como... la gente ahora lo llama todo hiper pop, yo qué sé, va a llamarlo hiper pop, pero hay temas que son rage también, pero ahora estoy haciendo un álbum que hay plug and beat, de hecho ya no es hiper pop, en plan hay un tema de rage, pero todo lo demás es plug and beat, plug, tecno, en plan he cambiado un montón la vibra del álbum. Entonces depende del momento de mi vida, en verdad, y de cómo esté en ese momento, pues hago una cosa u otra, en verdad hago de todo.